Por aquí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al boli-tri? Y desde que tengo la corneta, se me ha hecho el fondo, se ha vuelto a decir ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al boli-tri? Y mi abuelita casó al barco, con su nariz en el barco, pa' que vuelva conmigo